... Nosotros estamos trabajando acá hace tres años pensando en conjunto con chicos y chicas de la edad de ustedes cómo podemos hacer que el Centro Cultural Recoleta sea un lugar donde ustedes sean verdaderos protagonistas. Bueno, aquí estamos haciendo un proyecto con UNICEF y con el Centro Cultural Recoleta sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Me parece buenísimo que desde el principio, digo, el proyecto fue tomado con seriedad. La idea, el proyecto que presenté, digamos, fue tenido en cuenta más allá si era realizable o no. Para mí eso es increíble que eso pase en un centro cultural público y creo que el proyecto de clave, el espacio de clave en sí, que es los adolescentes, clave 13-17, reivindica un poco el lugar de los y las adolescentes. Que vos te hayas quedado con esta necesidad de convertir nuestro trabajo en algo tan interesante como es el teatro. Para nosotros está bueno sumarnos. La idea es que nos encontremos más allá de hoy, a partir del domingo, van a ser 10 chicos y chicas que van a participar. Esta va a estar bastante guiada por nosotros y como que nosotros le vamos a dar más o menos el rumbo de cómo va a seguir y cómo va a ser. Uno de los derechos más importantes que se preservan a la hora de hablar de derechos de niñas, niños y adolescentes es el derecho al juego. El teatro de alguna forma es un juego, si no lo entendemos como un juego y perdemos un poco la esencia de lo que es el teatro, de lo que es el juego y es un poco de lo que creo y espero podamos transmitir con este proyecto. Bueno, vengan, vengan un toque, vengan un toque acá. Siempre vamos a dividir el encuentro en dos partes. Una parte que hacemos más ejercicios físicos y esos ejercicios físicos tienen que ver por dos cuestiones. Primero porque yo considero en lo personal que los intérpretes, los actores, tienen que tener su cuerpo disponible como si fuese un deportista. Entonces, sin perder la visión periférica, cuando para uno, van a parar todos. Y cuando vuelve uno a caminar, vuelven a caminar todos. Y por el otro lado, todos los ejercicios que hacemos que tienen que ver con el ritmo, con la proyección, con la destreza, con un montón de cosas, son materiales que después nosotros podemos usar en escena. Este es el segundo encuentro que tenemos y nos estamos conociendo más que nada entre todos los chicos, digamos conectándonos, hacemos estos ejercicios de sincronización entre todos para que el día que estemos ahí en el escenario y representemos lo que vayamos a hacer, porque todavía no tenemos nada. Podemos estar bien conectados y apoyarnos los unos a los otros. Bueno, los primeros encuentros fueron mucho más un juego y una experimentación, tratar de encontrar, todavía no sabíamos, estábamos con una incertidumbre en donde no sabíamos de qué se trataba la obra, qué es lo que íbamos a hacer, todavía no había texto. El ejercicio que vamos a hacer se llama el parásito. El parásito no existe, está en su mente, no más. ¿Entendré al garage? Y vi algo... alucinante. Dos. Vos me gustas mucho. Me parece muy interesante poder tener una obra, una obra de arte, una pieza, que aborde estos temas de la adolescencia y mucho mejor llevados a cabo por adolescentes reales. Cada uno cuando quiera va a decir una frase que contenga alguna de estas palabras. Afuera te fría. Sentía que había química, pero al final no. Me saqué un 3 en química, me quiero matar. Es muy epilactivo. Y me pareció que todos ustedes estaban con la actitud media rara. ¿Qué pasa? ¿Les molestó? ¿Que ande con mi pareja? Parecen de 1900, ¿eh? ¿Qué piensan hacer ustedes? ¿Por qué miran a ser las personas? Yo descubrí clave hace muy poco, así que no conocía este espacio así como de adolescentes para adolescentes. Ahora estoy como muy copado, me parece que está buenísimo. Hermoso, buenísimo. Vamos por el sexto encuentro y ya se está empezando a armar bien, bien, bien la obra. Estamos empezando a montar. Estoy muy emocionada, es muy divertido y es muy... Me va a salir muy bien, me parece. El mayor miedo de Lili es repetir la historia de sus padres. Se mudó en orden. Eso, ¿qué hace con los pies cuando habla? A Mateo siempre le gustó el fútbol. Digamos, como ustedes, ¿cómo dirían? ¿Cómo creen que se actuó a este texto después de mal actuarlo? A Mateo siempre le gustó el fútbol. Y en el segundo año el papá le dijo que se iba a comprar cigarrillos y nunca más volvió. Dimos ejercicios de escritura, algunos más evocados al teatro, otros más evocados incluso a la narrativa o a la literatura más convencional, digamos, por así decirlo. En el que, bueno, justamente ellos expresaban ciertas cosas, fueron creando una suerte de personaje cada uno. Nada, el tema es que mi abuela va a mi hermano y yo estoy en medio de más. Estamos más o menos en la mitad del proceso. Hace un ensayo estamos empezando a montar algo del material que empezó a surgir de esta búsqueda. Y ahora empezamos a dividir partes del texto que ellos mismos crearon en base a unos personajes de ficción. Y va a ser la primera vez que van a decir sus primeros monólogos. Así que... Eso es una cuatorra que pedimos. Para el segundo grado ya tenemos los grupos separados. Mujeres y varones. Eso. Estuve condenada a hacer trenzas y dibujar en todos los recreos. Y mirar a los chicos jugar al fútbol. Igual es un aficionado por ayudar y ser un bohemio. Vive en La Boca y los viejos también son hipsters y bohemios. Vive en Valencia. Mi nombre es Teo. Y si tengo que definir algo relevante en mi vida, son mis notas. El arte es algo que nunca me interesó. Porque soy malo dibujando, no me gusta la música, no me gusta ir al cine, no me gusta leer libros de ficción. Allí lo molestaban por sus gustos, su nombre y su familia. Pero igual él siempre encontraba protección en ese grupo de cuatro amigos. Y ahora está recuperando el tiempo para ir con su papá. De conocerse, de perdonarse. Porque entendió que hoy estamos y mañana quizá no. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Cuando escuchan una palabra de su texto, que lo identifica, que le trae una cosa como bien concreta, si es posible una palabra, la escriben y la traen acerca de él. Armen un mapa. Armen como, ¿cuál es su espacio? Piensan que este es su espacio. ¿Cómo habitan el espacio de objetos? Ahora estamos haciendo un ejercicio en donde primero estamos conectándonos entre nosotros hasta que en un momento podemos agarrar el micrófono y decir nosotros nuestro texto. Y eso vamos a ir probándolo. Estamos jugando, digamos, en esto y en ir creando. Y en el colegio se encontró con que todo el mundo lo molestaba por su nombre, su familia y sus gustos. El mayor miedo de Lili es repetir la historia de sus padres. Y descarga todo tocando la guitarra y en el gimnasio. O sea, cada uno escribió un personaje suyo. A mí hay veces que me cuesta pensar que lo escribió uno de nosotros. En la secundaria tenía muchas expectativas que no logré cumplir. Ninguno de ellos dice el propio texto que escribió. Se lo fueron intercambiando, así que están las voces cruzadas a ver qué se generan entre ellos mismos su material. A partir de ahí he entendido que hoy estamos y mañana quizá no. Mientras más tiempo pasó y que lo practicamos, ya más como sintonía tenemos entre nosotros y tenemos una conexión más fuerte. Y ya como que no se hacía pesado y no parecía como un trabajo, sino que era como que veníamos a divertirnos y a actuar, que es lo que a todos nos gusta hacer, que por algo estamos acá. Entonces, creemos esta película de estar viendo un extracto de la sociedad en la calle Florida un martes a las 6 de la tarde. Hablar de que todos somos personas, un poco como es el título de la obra, nos presenta eso, un empoderamiento y una reivindicación no solo del juego, sino también de nuestra realidad a través del juego. Para mí nuestra voz es muy importante y tenemos muchas cosas para decir que no se nos está dando tanto el espacio como debería. En segundo año el papá le dijo que se iba a comprar cigarrillos y nunca más volvió. Soy Teo, soy adolescente, soy persona. Papá no va a poder venir hoy, pero te aseguro que va a ser un día increíble con toda la familia. Me cuentan que van a fiestas, que están con pibes y pibas. Quiero llevármelo a mi casa y hacerle una chocolatada con pan con manteca. Esa fue la primera vez que nos hablaron de EPA, educación para el amor. Capaz en 50 años se acaba el mundo, capaz mañana se acaba el mundo, capaz esta es la última palabra antes del fin del universo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!